Si me casara con alguien me casaría contigo. Yo también lo haría. ¿Hablas en serio? Así es, es la verdad. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué quieres decir? ¿Hablas en serio? Dogan le dice a Kumru que irá a cenar a casa de Ender. No me digas que estáis juntos otra vez, porque no lo soportaré, exclama Kumru con un tono de desesperación. Dogan le asegura que solo hablarán de trabajo. Kumru, sin embargo, no está convencida y le pregunta qué hacen en la empresa todo el día y por qué no pueden hablar allí. Dogan, notando la creciente sospecha en su voz, le pregunta si está celosa de Ender. Kumru, dime, ¿estás celosa de Ender? ¿Celosa? Responde Kumru, ¿y tú crees que es bueno que sigas haciéndolo si sabes cómo me siento? Dogan desvía la conversación y le pregunta cómo va su relación con Yomer. Kumru, con una sonrisa que denota cierto orgullo, le dice que ha encontrado un hombre que la valora de verdad. Me gusta Yomer, comenta Dogan, parece un buen tipo y, sobre todo, es honesto. Dogan se marcha y Kumru se queda sonriendo, feliz de que su plan para engañar a su padre vaya viento en popa. En el restaurante, Emir y Haner le dicen a Yomer que se acerca el año nuevo, y que debería comprarle un regalo a Kumru, ya que ella le dio una pulsera muy valiosa. Yomer asiente y les dice que le conseguirá algo especial. Emir le insiste en que sea más serio al respecto, recordándole que se trata de Kumru y Yildirim. Haner sugiere que, dado que Kumru lo tiene todo, sería una buena idea llevarla a un viaje romántico. Mientras tanto, Yildiz le confiesa a su madre que no confía en Yagatai y que lo vigilará de cerca. Está convencida de que si la relación entre Kumru y Yomer es un truco, y Kumru sigue con Yagatai, tiene que atraparlos y desenmascararlos. A Suman, necesito que Emir siga a Yomer, le dice a su madre. Pero Yildiz, si Emir lo sigue, Yagatai sospechará, responde a Suman con preocupación. No te preocupes, mamá, usaré seguimiento técnico. Hay una app llamada Encuentra a tu esposo que parece hecha para mí. La descargaré y así sabré dónde está Yagatai en cada momento. Voy a atraparlos a ambos. En ese instante, Yildiz recibe un mensaje de Emir informándole que Yomer planea llevar a Kumru a las Maldivas. Yildiz le cuenta a su madre la noticia, y a Suman le pregunta por qué están tan contentos. Mamá, si Yomer lleva a Kumru de viaje, entonces son novios de verdad. Si no lo hace, entonces no hay nada entre ellos. Eres peligrosa, Yildiz. Y ya lo sé, mamá, responde Yildiz con una sonrisa astuta. Yildiz sigue a Yagatai, toma su teléfono e instala la aplicación de seguimiento. Durante la cena, Ender sugiere a Dogan que se convierta en el nuevo director ejecutivo. Dogan acepta inmediatamente, lo que sorprende a Ender. Les daremos la noticia a todos en la fiesta de mañana, dice Dogan, satisfecho. Ahora verás cómo se gestiona y desarrolla una empresa, dice Ender con una sonrisa. Al mismo tiempo, Arsu, visiblemente ofendida, acude al mayor enemigo de Dogan, Sami. Señor Sami, ¿me sorprende que quiera verme después de tanto tiempo? ¿Pero te sorprende más que me colgaras así? Responde el hombre, acostado en una cama con una máscara de oxígeno en la cara. Arsu le dice que no sabía que él estaba enfermo. Sami le responde que nadie lo sabe, y que no debería contárselo a su jefe para no darle el gusto. Dogan ya no es mi jefe, dice Arsu, con un tono de amargura. Lo sé, por eso estás aquí. ¿Qué quieres de mí? Creo que sabes qué, responde Arsu. Arsu le explica que actualmente está de licencia y que sospecharán de ella. Sami le asegura que mientras esté con él, nadie le hará daño y que no tiene nada que temer, pues ya no es tan cruel como antes y le queda poco tiempo. A la mañana siguiente, Yomer llega a la casa de Kumru y la sorprende entregándole un sobre. Es tu regalo de año nuevo, le dice con una sonrisa. Kumru abre el sobre y encuentra los billetes, y la reserva para un viaje romántico a las Maldivas. Yomer le pregunta si le gustó la sorpresa. ¿Cómo no me va a gustar? Responde Kumru, aunque su expresión muestra una mezcla de sorpresa y confusión. Parece que no te agrada, dice Yomer, notando su reacción. No, no, me sorprendió. Tu idea es genial, pero ahora mismo no estoy de humor para viajar. ¿No quieres ir? Pregunta Yomer, visiblemente decepcionado. No, no es eso. Es que en año nuevo me gusta sentir el invierno, reunirme con la familia, cenar juntos. Vamos de vacaciones después de año nuevo, ¿qué te parece? Yomer, aunque decepcionado, acepta la propuesta. Kumru le dice que esta noche hay una fiesta y que ella pasará a recogerlo. Yomer le dice que no está seguro de poder asistir porque tiene mucho trabajo. Kumru asiente, pero en su mente ya está ideando el siguiente paso de su plan. Mientras tanto, Yildiz sigue monitoreando a Yagatai, esperando el momento perfecto para descubrir la verdad. Por la mañana, Ender pasa por casa de Yildiz para contarle la noticia de que ella es la nueva directora ejecutiva. Yildiz, sorprendida y emocionada, agradece a Ender por confiar en ella para un puesto tan importante. Ender le asegura que está segura de que Yildiz hará un excelente trabajo, y que juntas podrán llevar la empresa a nuevas alturas. Yildiz, llena de determinación, promete que no decepcionará a nadie. Mientras tanto, Yagatai va a la casa de Feiza para ver a Atlas. Feiza lo recibe con una sonrisa, pero Yagatai, con una expresión seria, le dice que no quiere que ella trabaje para él en la empresa. Feiza se sorprende y le pregunta por qué. Yagatai, sabes que tengo que trabajar y cuidar a mi hijo, le dice con un tono de frustración. Estoy consciente, Feiza, por eso dije que te cuidaré, responde Yagatai, tratando de suavizar la situación. Feiza, sin embargo, está enojada porque pensó que él estaría feliz por su decisión de trabajar con él, y no la obligaría a dejar la empresa. Siente que Yagatai está subestimando sus capacidades y su necesidad de independencia. En otro lugar, Yomer regresa malhumorado y abatido al restaurante. Haner y Emir, preocupados, le preguntan qué ha sucedido para que esté tan deprimido. Lo siento mucho, a Kumru no le gustó el regalo, dice Yomer con voz apagada. Haner, notando la tristeza en su amigo, le comenta a Emir que se ha demostrado una vez más que Yildit tenía razón. Le pide a Emir que la llame para informarle, y también para preguntarle si deben advertir a Yomer sobre la situación. Emir, preocupado, llama a Yildit y le cuenta lo que ha pasado. Yildit le responde que ya lo sabía, y que no deben decirle nada a Yomer porque está enamorado de Kumru, y no entenderá la verdad. Decidida a confrontar a Kumru, Yildit va directamente a su casa. Cuando Kumru abre la puerta, Yildit no pierde tiempo y le dice que no puede engañarla. Siente lástima por Yomer, pero deja claro que no se divorciará de Yagatai. Mira, si realmente amas a Yomer, cásate con él y luego podré divorciarme. Si no te casas, no creeré estas tonterías. Pero Yagatai no te esperará, porque sabes que no es de los más fieles y le encanta correr, encontrará una nueva amante, añade Yildit con firmeza. Enfurecida, Kumru le dice a Yildit que salirá de su casa inmediatamente, cerrando la puerta de golpe. Siente que su mundo se desmorona, y que está perdiendo el control sobre la situación. Mientras tanto, en la oficina, Zetting informa a Dogan que han perdido la subasta porque Sami cambió el precio en el último minuto. Dogan, aunque frustrado, se niega a admitir que esto podría ser obra de Arsu. Sin embargo, le pide a Zetting que lo compruebe y que investigue más a fondo. Dogan no puede evitar sentir una creciente desconfianza hacia Arsu, y teme que pueda estar involucrada en más asuntos turbios de los que imaginaba. Kumru, desesperada por encontrar una solución, viaja al restaurante de Yomer. Mientras se acerca al restaurante, piensa que esta es la única forma de deshacerse de Yildit, y asegurarse un futuro con Yomer. Sabe que Yagatai estará en contra, pero está decidida a convencerlo de alguna manera. Cuando llega al restaurante, encuentra a Yomer sentado solo en una mesa, mirando pensativamente su bebida. Kumru se acerca lentamente y se sienta frente a él. Yomer levanta la mirada, sorprendido de verla allí. No quería ir contigo a las Maldivas, pero después de todo lo que ha pasado, no puedo decirle a mi padre que me voy contigo, dice Kumru con sinceridad. Yomer, sintiéndose culpable, se disculpa. No pensé en eso. No quiero que pelees con tu padre por mí. Lo siento mucho. Kumru, viendo la tristeza en los ojos de Yomer, toma una decisión impulsiva. Sabe que esta es su oportunidad de asegurar su futuro, y demostrar a todos que sus sentimientos son genuinos. Yomer, dice con voz temblorosa, ¿te casarías conmigo? Yomer la mira, sorprendido y sin palabras. El restaurante parece quedarse en silencio mientras espera su respuesta. La propuesta inesperada de Kumru lo toma completamente desprevenido, pero al mismo tiempo, siente una chispa de esperanza y amor en su corazón. ¡Gracias!